La actriz cubana, Gelyseth Valdés recibe a su madre en Estados Unidos, La vida ha sido buena conmigo. Seguidores, amigos y colegas celebraron con ella. La actriz cubana Gelyseth Valdés vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al cumplir el sueño de recibir a su madre en Estados Unidos. Después de más de dos años de separación, Valdés compartió el conmovedor reencuentro en sus redes sociales, acompañado de un mensaje lleno de gratitud y alegría. En el video publicado en Instagram hace dos días, se puede ver el cálido abrazo que compartió con su madre, marcando el fin de una larga espera y simbolizando la unión familiar. La vida ha sido buena conmigo. Hoy, a dos años y medio de estar en este gran país, tengo a mi madre conmigo. Agradecida de todo y de todos. Desde hace dos días vivo con la sensación de que estoy en un sueño. Bendecida por tener a esta familia linda, expresó emocionada en la publicación, que ha provocado las felicitaciones de sus seguidores y los buenos deseos. Entre los mensajes también se leen reacciones de allegados y colegas. Felicidades. Me da mucha alegría por ti, le dijo Juliet Cruz. Luis Silva, conocido por su personaje de Pánfilo, también se unió a las felicitaciones. El actor Alejandro Socorro, por su parte, bromeó diciendo, bienvenida la purita. No fui invitado. Otros artistas como Yerlin Pérez y Gia Camaño también compartieron su entusiasmo. Pérez escribió, felicidades mi nena, ahora sí completa, muchas bendiciones. Mientras que Camaño añadió, bienvenida mami. G.G.Z llegó a Estados Unidos en diciembre de 2021. En enero siguiente, se supo de su fichaje para el show de Carlucho en Univista. Esto es un súper reto para mí, más que agradecida y feliz, celebró en esa ocasión.